No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero ponle una excusa a tu ego Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya Ah, ah, yeah, 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 yeah No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Ah, estamos claro Ozuna No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu ego que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llevo a casa dialogamos y hace lo que se supone Ahí bajito ella me pide suave, suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un menejito Mezclados dominicanos, colombianos y esos son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Ba, 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 baila Rácata, rácata Como ella lo mueve sin parar, sin parar No te lo voy a comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Lo maniquilla en Balvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Venga mamacita, es que eso es tremenda cosita No dejes pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita mamita Le regálame una cita que quiero ser el lobo y tú mi caperosita Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les debo gustar Pero y cuéntale Pa' de bombarte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito No sigas deleitando Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito No sigas deleitando N-A-S-T-E-K-H J-P-O-B-I-M N-I-K-I-K-I-N-I-K-I-M Ozuna Ozuna lets go bringing My Feeling Baby Katie Baby Katie Baby Katie Baby baby Katie Baby Katie NOO Il pengüe J-Paza 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 Ponte marica y aquí vamos ya le guen, con los flex, con la ex, con la pleno, con la guest Sin reversa, bien flexa, tú aguanta hasta tres, cogete mamacito, te caes Danzar puro original, pa' el sol, bien caribean, pa' allá el sexo criminal Depende de la verte sin semillas, ratas, tantas Pasito, pasito, como Yankee, suavecito, pa' mamanearlo un ratico Tu bumbum me pone loquito, y quisiera hacerlo un ratico Un booty, 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 el calor intenso te pone Fatal Fury Tazú, dándote mover el culi, hasta abajo ya te descubrí But you could see me, mess around and leave me, but it's not so easy, cause I am no fool ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!